Ellos se convirtieron en la valla menos vencida porque fueron los que recibieron menos goles a la suma de los tres partidos. También se llevaron la medalla a los menos vencedores para el banquero. Bueno, gloria a Dios, y ahí está el trofeo, por favor. Para el equipo, como de la segunda, aquí está Álex, ven Álex. Ese es un reconocimiento que quise también para tenerlos en cuenta. Para que coloquen ahí, no sé, en el salón oficial del equipo, van a empezar a montar sede de fútbol. Cada uno de los combos. La sala de la casa del capitán, digo, a Álex, desde el capitán. Hicieron su trabajo, ganaron los partidos. Los felicitamos. Comieron pollo, la limonada, sobró limonada. Y a los bancarios también. Damos gracias a Dios por eso. Miren, muchachos, aquí no termina todo. ¿Cómo les pareció el estar hoy en este lugar? Hay gente que tiene la idea que ir a una iglesia evangélica es un asunto de locos, que no sé qué, que eso haya para qué ir, que lo uno, que lo otro. La verdad es que yo estoy seguro que usted se sintió bien. Que su alma siente la presencia de Dios y se va de este lugar con la paz de Dios que sobrepasa su entendimiento. Les invito, los viernes, tengo reunión juvenil, por eso iniciamos el proyecto con el campeonato relámpago. Nos gustaría que nos apoyaran, que vinieran los viernes. Podemos hacer otras cosas más. Se está buscando hacer un trabajo social. ¿Dónde está Juan? Yo conozco a la mamá de Juan. La mamá de Juan me conoció a mí desde niño. Juan no sabe esto. Yo tenía cinco años, seis años. Estaba en primera primaria y ella me estaba, su mamá me estaba enseñando a mí. Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame mucho a la mamá! Me estaba enseñando a escribir, a ayudarme a hacer las tareas. Patricia. Patricia la conozco desde el bubo. Y él es, él es hijo de Patricia. Con Margarita hablamos. Hablamos y está en mente un proyecto con los jóvenes. Es un cómic de juvenil para realizar muchas tareas. Pero yo quiero que la unidad del evangelismo esté involucrada en eso, muchachos. Quiero que ustedes tengan en cuenta esto, porque el todo del hombre no está en lo material. Hay un área en nosotros que es la espiritual, que debe ser tenida en cuenta. Y nosotros nos equivocamos a veces a considerar primero lo externo, lo material. Y resulta que el eje de nuestra vida es lo espiritual. Si yo tengo...